Hola amigos de YouTube, ¿Cómo están? Bueno, hago este video, un pequeño video para avisarles que el día de domingo estaremos publicando en este canal un video, un tour o un viaje a la selva de San Juan de Lurigancho. Bueno, solo les avisaba que el día de domingo pasaremos un video y espero que les haya un like y se suscriban. Y nada, soy nuevo en esta plataforma y espero que me apoyen con un like y suscríbanse abajo, aquí veis la campana, la campanita y bueno, es todo por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!